Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 92 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hikrán, ella está desayunando con Melek, está preocupada pensando en que quisiera al menos pasar un rato a ver a Emre. Melek le dice que quiere despedirse de su padre antes de ir a la escuela. Ella se pone de pie y Hafize la alcanza para decirle que no es buen momento para ir a ver al señor Emre, ya que está en una reunión y muy ocupado. Hikrán dice que eso es cierto y le pide a Melek que mejor termine de alistar sus cosas para que Suleiman la lleve a la escuela. Después le agradece a Hafize por su ayuda y le pregunta si sabe algo acerca del estado de Emre. Hafize responde que no, ya que Yeliz no deja que nadie se acerque a esa habitación. Vemos que Emre sale de su cuarto y se encuentra en las escaleras con Hikrán. Ella le pregunta cómo se siente pero Emre la mira fijamente mientras recuerda las palabras de Koray sobre que había estado todo ese tiempo con ella. Hikrán se pregunta qué le pasa. Al mismo tiempo el amigo de Sihan se lo encuentra en la banca de siempre y le pregunta si acaso estuvo en la calle toda la noche y no fue a la casa. Sihan responde que solo se quedó sentado allí. Él recibe una llamada de Adnan quien le pide que vaya a su oficina. Después de colgar, Sihan le dice a su amigo que Leila se irá definitivamente y no se verán más. Su amigo le pide que no se enoje pero tiene que aceptar que en realidad está enamorado de esa chica. Sihan solo se pone de pie para ir a ver a su jefe. Hikrán toca la cabeza de Emre y le pregunta si aún le duele mucho pero él muy serio aleja la mano y le pregunta si todo el tiempo que no estuvo con él en verdad estuvo con Koray. Hikrán le pregunta de qué está hablando. Emre le dice que quiere que resuelva todas las dudas que tiene pues ya no puede seguir con la confusión en su cabeza. Quiere una respuesta definitiva. Hikrán dice que no tiene que darle ninguna respuesta y se retira. Yeliz llama a Koray para preguntarle qué cree que está haciendo. Él responde que Emre no le dejó otra opción. Él mismo lo atacó y las cosas se pusieron fuera de su control. Yeliz le jura que si comete alguna tontería entonces lo destruirá. Koray le pide perdón. Emre entra a la oficina de Nurten y se sienta frente a ella para decirle que está muy confundido respecto al tema de la asociación. Algo le parece muy inquietante. Nurten le pregunta qué es y Emre responde que una inversión secreta de ese tipo. ¿De dónde sacaron los fondos? Nurten responde que no lo sabe. El trato lo hizo directamente con Koray Yeren, quien fue él que le hizo la oferta. Tienen que aceptarlo sin importar de dónde venga el dinero. Emre le pregunta cómo es que la persona que decidió invertir en esa empresa supo de su situación. Nurten responde que no lo sabe, pero tampoco estaba en situación para no aceptar. Emre solo dice que descubrirá pronto lo que hay detrás de todo y sale de la oficina. Leila estaba hablando con la señora Kader, a quien le comenta sobre lo que ha pensado de Sihan desde que lo conoció y cómo el día de ayer llegó a sospechar de él y llegó a pensar que había sido él quien entró a su casa. Al inicio era un hombre que le parecía agresivo, pero después se ha dado cuenta de lo buena persona que es y por eso ayer llegó a la conclusión de que él no sería capaz de hacer tal cosa. Kader le dice que ella siempre ha sido una chica que ha intentado evitar a la gente para no ser lastimada y saca excusas para alejarse de ella, pero ahora puede ver que el brillo de sus ojos no miente al hablar de ese chico. Leila le dice que no le parece que su vida sea tan buena como para ser tan optimista con ese tema. ¿Hay tanta oscuridad detrás de ella? Kader dice que lo único que importa es que ella tiene un gran corazón. Siempre muestra misericordia por los demás y no hay manera que no le guste a alguien tan compasivo de buen corazón como ella. Leila dice que irá a la tienda y desde allí comprará otro tiquete. Adnan le pregunta a Sihan qué progreso hay en su asunto. Sihan responde que evitó que ella se fuera robando todos sus documentos y desapareciéndolos. Ahora tiene que estar pendiente para que no encuentre la manera de irse. Adnan lo felicita y le dice que esos son los movimientos que siempre espera que haga. La empujó a un rincón para que no pueda ver una salida. En la mansión, Hikran se pregunta si acaso esta nueva actitud de Emre se debe a que quiere distraerla para separarla de su hija, acusándola de algo trivial como estar con otro hombre. Ella se molesta. Yeliz entra a la cocina en donde se encuentra Keriman y le dice que de acuerdo al plan que discutieron, Keriman quiere que actúe de una vez y no puede olvidar lo que le dijo. Keriman responde que está bien. Emre está en su habitación a donde entra Suleiman. Emre le da la orden de averiguar qué fue lo que hizo Hikran en todo el tiempo que no estuvo en la mansión. Quiere saber cada detalle, en dónde estuvo y con quién. Suleiman obedece. Hikran aterrada se pregunta si todo esto se trata de un juego y si Emre está evitando que su hija se entere de todo. De repente Keriman entra a la habitación y le dice a Hikran que tiene que escuchar lo que tiene que decirle, pues cree que ha encontrado a la persona responsable del robo de su hija. El nombre de esta persona está escrito en esa libreta que tiene en sus manos. Hikran abre rápidamente la libreta y queda impresionada al ver lo que hay allí escrito. Yeliz no puede hacer más que sonreír mientras la observa desde la puerta. Nurten se encuentra con Adnan en el lugar habitual pero ella entra llena de ira advirtiéndole que no quiere que sus hombres vuelvan a tocar a Emre. Adnan le recuerda que todo sucedió sin su consentimiento y se trató de un malentendido. Será mejor que cuide sus palabras y se calme para que recuerde con quién está hablando. Nurten toma asiento y le pregunta por qué la ha citado allí. Él responde que ya sabe a qué industria pueden entrar. Nurten le dice que también hizo su investigación y cree que podrían entrar a la industria de los muebles o accesorios de lujo. Pueden entrar en el sector a nivel global. Adnan le dice que no. Él se refiere a la industria de la moda. Sihan llega a la casa de moda en donde se encuentra Leila y le pregunta por qué regresó. Ella responde que solamente estaba dejando todo acomodado en la tienda para después poder irse del país. Ella le pregunta por qué ha ido. Sihan responde que no quiere que se vaya, quiere que se quede con él. Keriman le explica a su hija que puede ver cómo en ese cuaderno que pertenecía a Amaral, esa mujer escribió todo incluso antes de tener a Melek. Puede ver que ya está escrito un número de teléfono y un número de cuenta. Quien sea el dueño de esa cuenta es la persona que le entregó a la bebé. Hikran recuerda cuando fue a ver a la enfermera y dice que ese día ella lucía muy nerviosa e inquieta. Ella compara los números de teléfono con el que tienen el suyo y con el que está en la libreta y se da cuenta de que es el mismo. Keriman le dice que ahora puede ver que está un paso más cerca de la verdad. Ella sale de la habitación dejándola sola. Yeliz la está esperando afuera y la felicita por el trabajo que hizo. Después le entrega un cheque por dos millones de liras. Keriman sonríe y Yeliz le ordena que ahora desaparezca sin que nadie la vea. El capítulo termina con Hikran. Completamente molesta, ella lanza la libreta al suelo y dice que Maral y Emre lo planearon todo desde el inicio y está jugando con ella. Le robaron a su hija mientras ella se retorcía de dolor. Emre lo sabía todo y le mintió mirándola a los ojos. Cura que él tendrá que rendirle cuentas. Hikran toma la libreta y sale de la habitación. Ella llega hasta la puerta de la habitación de Emre pero se detiene antes de golpear y dice que tiene que calmarse. No puede actuar igual que él, ya que si ella se va, él regresará a buscarla. Intentará mentirle y convencerla como lo ha hecho hasta ahora. Ella se devuelve pensando que tiene que hacer las cosas con toda la razón. En la casa de modas, Leila le pide a Sihan una sola razón para quedarse. Sihan le dice que allí puede ser feliz. No es fácil, puede empezar desde cero. Leila le dice que ya está cansada de empezar una y otra vez desde cero. Sihan le dice que la única diferencia es que ahora no está sola. No dejará que sufran y le hagan daño nuevamente. Finalmente, en la mansión, Keriman sale y le pregunta a su hermano si le parece que ella es una mala persona. Sabe que no lo es pero en cambio él es especial y ha sido el mejor hermano mayor de todos. Él y Hikran son buenas personas y por eso ella no los merece. Derbys le pregunta de qué está hablando pero ella solo dice que saldrá un momento al mercado. Keriman se despide de su hermano y le da un gran abrazo para después darse media vuelta y caminar hacia la salida. Desde lejos, ella le dice adiós a Derbys y a toda la familia Axoi. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.